Tomás estaba cerca de ser el primer esclavo libre de la región. La única heredera de su amo. Y en un palenque la crió como a una hija más. ¿A qué deberían hacer? ¿Quemarlos? Los amos están muertos. Tomás creció y entre esclavos fugitivos descubrió que los sentimientos están bajo la piel. ¡Ballestas! ¡Suelve la cara! Diez años después de su fuga, convertida en orgullo, Victoria regresa a la tierra que la vio hacer. Señora Marquesa, es un placer para hacer la bienvenida. ¡Suelve la cara! 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 Gracias.